Ok, vamos a comenzar con el tema número 4 que se llama sistemas electrónicos para ello vamos a ver toda la parte teórica, unos conceptos y ya más adelante les explicaré cuál van a ser una de las prácticas entonces, como primera parte vamos a tener las competencias que van a desarrollar entre ellas es, analiza el funcionamiento de un sistema electrónico que es utilizado para el proceso de información y o protección de equipos la siguiente es, comprende el funcionamiento de un sistema VoIP y su forma de transmitir voz, videos y datos en la transmisión de texto y por último dice, conoce un sistema de transmisión y recepción anámbrica como en este caso es Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee y otros que podemos mencionar aquí ok, entonces, basados en estas tres competencias vamos a entender unos temas que son relacionados a esto y el primero son lo que son las fuentes conmutadas y los sistemas UPS y los SPS resulta de que en todos los términos de informática y sobre todo en la parte de lo que son las cosas electrónicas sobre todo, tenemos este tipo de componentes esos tipos de componentes lo que hace es controlar la energía de una cierta manera la energía que manejamos nosotros en las computadoras, digamos, de escritorio o más bien, bueno, sí, son 12 volts se los voy a notar aquí, déjeme ver si los puedo poner aquí con una notita son... la pluma manejamos lo que son 12 volts sí, para las partes mecánicas lo que son 5 volts para las partes lógicas y otro voltaje que es de 3.3 también para las partes lógicas sí, aquí 3.3 volts ok, la más común que manejamos en informática puede ser 5 volts pero también se manejan 3.3 entonces, estas fuentes que tenemos aquí la que tenemos aquí manejan esos voltajes no sé si alguien ha checado los cables o las fuentes de poder estas fuentes de poder ya tienen este... sus cables, sus derivaciones de diferentes tipos de cables y si alguien las ha destapado este... se ven de esta forma ¿sí? lo que es la tableta mira, tenemos la tableta controladora este... tenemos este... transformadores lo tenemos de este lado algunas bobinas capacitores este... ¿qué otra cosa? tenemos transistores que están dentro de este lado reguladores una serie de elementos que están por aquí fuentes de diodos este... resistencias entre otras y lo que hacen estas fuentes conmutadas este... dice que son dispositivos que transforman energía eléctrica mediante transistores polarizados pero trabajan una velocidad de oscilamiento superior a 100.000 Hz ¿sí? no sé si se recuerdan que los ejercicios pasados de los Hz pues ahí ustedes hicieron pues de 1, 2, 3, 5 Hz 10 cuando mucho pero ahora lo imagínense 100.000 o sea, son de altas velocidades que están haciendo aquí la conmutación de diferentes voltajes ¿sí? principalmente estos estos que están aquí ¿sí? ok las fuentes por lo regular llevan este sistema llevan un pequeño filtro bueno, primero la entrada de 110 volts llevan un filtro un puente rectificador un corrector de efectos de potencia que a su vez tiene un pequeño controlador y un optocoplador y dentro de esta otra parte está el condensador transistador transformador diodo y filtro nosotros nos acercó una vez que hicimos una pequeña práctica un pequeño esquema de un controlador que empezamos con 110 volts 110 volts y al final terminamos con 5 volts en un aproximado ¿sí? con un regulador con este tipo de controlador lo que hace es poder controlar los diferentes tipos de voltajes que se necesitan para una fuente conmutada ahora hay diferentes componentes como lo que es el filtro puente rectificador corrector de factor y condensador a su vez transistor controlador transformador diodo filtro y optocoplador aquí están cada una de las partes se las voy a poner ahí en las diapositivas para que después ustedes lo vean con calma ¿sale? y este vamos a comenzar con lo que es el otro tema que son una partecita de los que nos interesa este sistema UPS y SPS ok no sé si alguien los habrá escuchado anteriormente estos tipos de sistemas lo que hacen estos sistemas el de UPS es un suministro de energía ininterrumpible ¿qué quiere decir? pues que si se corta la energía eléctrica digamos tenemos la energía eléctrica si hay una especie de corte este entra este sistema de respaldo con esa misma cantidad de voltaje para evitar de que un equipo de cómputo se apague en un lapso muy 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 pequeño que sería esta sección como de tiempo que hace un pequeño cambio tan rápido que el equipo de cómputo no se apaga ¿sí? eh y no solamente el equipo de cómputo o sea puede ser otro tipo de computadora por lo regular muchos le llaman no break no sé si alguien lo había escuchado no break así le ponen este nombrecito ¿sí? estos dispositivos este lo que intenta es evitar de que haya una falta de energía eléctrica para para que el equipo se acape ¿sí? ¿cuáles son los sistemas que nos que nos interesan aquí a nosotros tener un sistema UPS o SPS imagínense un lugar o una computadora que siempre tiene que estar encendida un ejemplo es un servidor ¿qué es un servidor específicamente? es una computadora con muchas capacidades muy 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 potente y lo que hace esta computadora es este ¿cómo se le dice? dar un servicio específicamente de algo ¿sí? ejemplo en el tecnológico nos tenemos una computadora un servidor ¿sí? en el cual está almacenado el sistema MOTLE entonces ustedes este ese sistema pues realmente tiene que estar funcionando los 24 7 24 horas los 7 y 10 de la semana de forma ininterrumpida en caso de que se vaya la luz eléctrica que ya van a comenzar las lluvias ese sistema pues realmente lo que tiene que tener es un sistema basado en UPS para tener un outbreak y evitar que se apague y si lo tienen o sea tienen esto en caso de que se vaya la luz eléctrica todos todos los sistemas pueden aguantar hasta no recuerdo si es casi la hora funcionando para evitar alguna falla si y pues también hay en ocasiones donde se va la luz por unos cuantos segunditos y regresa de nuevo entonces este mismo sistema evita de que haya alguna falla o un corte eléctrico apagando lo que son los servidores si ahora como funcionan si tienen un voltaje de 110 volts que es el normal si se fijan aquí tenemos una especie de relevador ahí lo tenemos el relevador y este relevador este está conectado de esta forma para que tenga la salida siempre 110 pero en caso de falla o sea aquí una falla este relevador brinca a la siguiente línea que sería esta o sea se cambia a normalmente cerrado y pasa por aquí y ya empieza a utilizarse este sistema este sistema se conecta por lo regular a 12 volts que tenemos aquí 12 volts y estos 12 volts lo que hace es una tarjeta osciladora de 60 hertz que es lo que nosotros tenemos en nuestras casas aquí en México estos 60 hertz empiezan a subir y bajar el voltaje a 12 volts si y lo que hace con este otro es eleva de 12 volts a 110 o sea que aquí ya no son 12 lo eleva a 110 con esa misma frecuencia que serían 60 hertz para obtener este voltaje si y pues ¿cuánto dura? pues dependiendo del tamaño de la batería si la batería es muy muy grande pues obviamente puede durar 10 minutos 15 media hora dos horas un día una semana todo depende de qué tanto este se utilice hay algunos aparatos no sé si alguien nos ha manejado que se conectan a los ceniceros de los automóviles se conecta ahí el cenicero este y del otro lado este ¿cómo se llama? funciona 110 y ya puedes conectar hasta una televisión casi casi digamos que si te va a dar de campamento pues pudieras conectar ahí algo y pudieras este llevarte una televisión una computadora este un ventilador o X cosa que se ha manejado con 110 volts inclusive hasta focus si si aquí dice su compañero Ulises que tiene uno que lo conecte directamente a la batería pues realmente lo único que hace es conectarse si el que hace este cambio este de 110 y 12 es un pequeño switch simplemente cuando funciona ahí pero es el mismo sistema si se fijan ese de 12 110 pues es toda esta partecita azul con la batería y la sección rosita pues es la la del la del conector de casa si ahora los los componentes o por qué realmente deberíamos de utilizar este los los componentes en de este tipo de sistema para evitar algún fallo pues está dado aquí servidores ya lo dijimos se deben de utilizar ahí son de de prioridad los data center que es como en el tecnológico donde se encuentran todos los componentes los dispositivos de red estos dispositivos es como los access point para otorgar wifi y alguna otra cosa y posiblemente algún otro a lo mejor cámaras de vigilancia este o cosas importantes es muy importante conocer cuánta energía es el consumo y obviamente qué tanto vas a conectar eso sería lo ideal para poder garantizar un correcto funcionamiento ahora hay algunos conceptos este se los voy a dejar aquí más tarde te los voy a explicar de qué consisten es el de voy p y cámara ip alguien los habrá escuchado así medio poquito estos conceptos ok de todo modo se los voy a dejar ahí no handy tampoco ok data center router switch esos otros conceptos a lo mejor el de router si a lo mejor es el que pero bueno no nos han escuchado después les voy a decir de qué costa ¿sale? ok entonces ahí va a estar también ese dispositivo ahora los dispositivos este que nos interesan es para poder hacer un sistema de transmisión y recepción inalámbrica ¿sale? y ahorita en la actualidad casi la gran mayoría de de dispositivos se conectan de forma inalámbrica ¿sale? inclusive las computadoras para conexión de internet celulares dispositivos móviles inclusive si han comprado una smart tv o algo muchas de ellas ya traen su antena para hacerlas inalámbricas entre otros ¿sale? estos sistemas inalámbricos están dados por tres cosas bueno hay más ¿sale? hay más características de inalámbricos los que vamos a manejar ahorita son estos tres tipos se puede decir el de wifi el de bluetooth y el de Zigbee según yo todos han escuchado hablar de wifi y según yo todos han escuchado hablar de bluetooth pero Zigbee es una tecnología que también ya se está empezando a ver en el mercado que posiblemente en unos pequeños meses o unos cuantos años ya lo van a poder ustedes tener y manejarlo ¿sale? ¿y qué es cada uno? ok aquí les puse dos módulos uno de ellos es el ESP8266 estos son los directamente que vamos a conectar al arduino yo les recomendaría que en una oportunidad los vayan consiguiendo ya que después se utilizan ¿sí? ok este módulo de ESP8266 y este otro que se llama ESP32 les explico de qué es cada uno de ellos déjenme revisar por aquí los debo de tener este denme tantito oportunidad y se los muestro en el video ¿sí? 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 y esto y esto también en el video ¡está híjali que abuelo ¿sí? ¡es Ok, alcanza a ver la pantalla Lo voy a poner aquí para que lo vean Este módulo, lo tenemos aquí Este es el ESP8266 No sé si lo alcanzan a ver Este otro nomás es un pequeño adaptador Pero bueno, ahí está Con este módulo ya se está haciendo Si se fijan es del tamaño de una moneda Yo pienso que de 5 pesitos Ahí está Este módulo que hace es Transmitir de forma inalámbrica Inclusive lo podemos utilizar como Como transmisor, como receptor Como un puente, o sea que llegue la señal y la repita Y también nosotros le podemos poner Hasta dos dispositivos O sea, digamos un sensor de HT11 Que es un sensor de temperatura Que te puede medir la temperatura Y te manda información a este Y este lo puedes ver por internet Si? Aquí nada más tengo un pequeño adaptador Que este lo conectamos Y lo pudiéramos ensamblar hacia arduino Con sus pines Lo sacas este para ponerlo con los pines del arduino Entonces este módulo Es el que se está utilizando Para hacer internet de las cosas Con uno de estos Y un relevador Obviamente teniendo internet en casa Pudieras prender y apagar un foco Desde internet Las veces que quieras Pasados por una aplicación Si? Ok Déjenme revisar Donde dejé el otro módulo Y acá está Este otro Este es un SP8266 Es el mismo módulo No sé si alcanza A ver aquí lo tenemos Es el mismo módulo Nada más que ya está incluido En una tableta Que esta es una No demco Déjenla abajo Por acá a este lado Ahí está Bueno No se nota Si? En esta tableta Se programa igual que en el arduino Tiene sus pines Muy similares al arduino No se alcanza a la ver ahí Tiene los De voltaje Los de datos Y tiene también analógicos Por ahí deben de estar Si? Y lo que haces con esta tabletita Es este Conectarla Y poder este Utilizarla Con internet O sea en este caso Poder enviar valores Por internet Hacia Donde tu necesites Necesitas los valores La ventaja de este tipo De tarjetas Es que ya está incluido El módulo Y pues obviamente Está más fácil De utilizarlo Que la otra Que el módulo solo Pero también es igual O sea Haga de cuenta Que este se programa Igual que el arduino Mismos códigos Mismas librerías Mismo Todo lo único que haces Es cambiar El modo de la tarjeta Listo Si? Estos son Entonces Estos son los que tenemos ahí Exacto Preguntan aquí Pedro dice Que si con uno de estos Se pudiera programar Se pudiera programar Un cuarto inteligente Si? Con uno de estos Ya sea un módulo De este Del SP32 O con un SP8266 Cualquiera de los dos Este pudieras programarlo Precio alrededor de este Está alrededor de unos 60 pesos Y este está alrededor de Creo que como 200 Más o menos Entonces Pero pues si tienen el arduino Con uno de estos Este es más que Más que suficiente Poderlo realizar Inclusive Ya estamos empezando a Hacer cosas de internet Las cosas Valga mala La redundancia Y este Para el envío de datos Si? Este Tu conectas un Un dato Lo pones aquí Y te lo manda por wifi Entonces Estas dos son tarjetitas Que se están utilizando Ahorita en la actualidad Para hacer Este Transmisión de datos Por internet Con el arduino Y están estos otros No sé si alguien Los ha escuchado Creo que la gran mayoría El de bluetooth Que es el HC05 O el modelo HC06 Y están estos otros HM10 Y el HM11 No sé si alguien Este Ya tenga También Estos Módulos Estos Módulos Son los que se van a utilizar También después Para que tú Transmitas De forma de bluetooth En teoría En robótica Deberíamos De Haber terminado Un robotcito Que le pongamos El bluetooth Ya sea el HC05 El HC06 El HM10 O el HM11 Donde Hacemos una aplicación Y le mandamos Este Por medio de esto Controlamos el carrito Si Es un Es un módulo El precio aproximado Está en alrededor De unos 110 pesos Por ahí Y este ¿Cuál es el que conviene más? Estos dos Creo que Este es el esclavo Y este es el maestro La diferencia Es que el esclavo Solamente permite Conectividad de uno Y el maestro Creo que permite Hasta cinco dispositivos De conexión Mismo caso Para estos dos La única diferencia De los HM Es que ya vienen Con algo Que se llama BLE Es el Bluetooth Low Energy ¿Sí? O sea Dispositivos de bluetooth De baja energía En el cual Pues los que han utilizado Bluetooth Digamos unos audífonos Unos bucinos O algo Pues el bluetooth Consume gran cantidad De energía Y lo que hace Es desgastarse Tan rápido Que en ocasión Este no En veces no es redituable ¿Sí? En lo que hace El HM10 El HM11 Pues es este Un poquito De baja Bajo consumo De energía Ahora Pues cuál es El que conviene Ya dependiendo De los gustos Aquí tenemos El HM11 O de los HM Del lado derecho Y del lado izquierdo Están los HC Este Casi por lo regular Los que se consiguen Son de este tipo El del lado izquierdo ¿Sí? Los del lado derecho Este Hay algunos Que ya son compatibles Con dispositivos De IOS O sea Con iPhone Todos dependiendo ¿Sí? Los de la izquierda Pues no O sea Estos todavía siguen Nada más Por Android O dispositivos De otro tipo De Yo les recomendaría Pues que si ya van A hacer alguna inversión Pues Piensen ahí Cuál Cuál característica Les puede servir Mejor Ahora Por último Vamos a tener La última tecnología Que se llama Zigbee Y Zigbee Este es un módulo Que es con una pequeña Interfaz Directamente para Arduino La tenemos Donde ya no más En SAM la hace Es un Shield Este Zigbee Es un Un sistema De transmisión De datos Eh Que también utiliza Tecnología De Eh Inalámbrica Y si se fijan Aquí está el estándar No sé si han escuchado Hablar de esto IEEE 802.15.4 ¿Sí? Esta tecnología De Zigbee Eh Ya se utilizan Para redes Eh Por lo regular Que se les llama Wireless Personal Area Network O WPAN ¿Sí? Inclusive se están utilizando Para hacer WSAN Es Wireless Sensor Area Network O sea Red de sensores Este Exclusivamente puros sensores Para que te manden información Ejemplo Digamos que tienes En una calle Aquí vamos a dibujar una calle Y la calle Pues obviamente Es un Bastantito grande O sea Posiblemente una carretera Este Digamos que son kilómetros Entonces Tienes tu Lámparas En cada una de las áreas ¿Sí? Y digamos que Tienes tus lámparas Que están acomodadas De esta forma Etc Les están poniendo Sistemas Inalámbricos Para que Sepan la condición De cuando prender Y cuando apagar Cada una de ellas Y esta a su vez Envía información inalámbrica Hacia la siguiente Que esta la detecta Recibe la señal Y la pasa a la siguiente Y la pasa a la siguiente Y así se pueden ir Esta red de sensores Este Las están manejando Para que Si una luminaria falla Digamos Si esta falla Que se le quemó el foco Sepas En Que dirección En este caso En que kilómetro En que distancia Esta falló Y como la pudieras Este Reparar O simplemente Pues si En este caso Para que este funcionando ¿Sale? Inclusive Las utilizan Para prender y apagar Mediante este tipo De De dispositivos ¿Sale? Ok Hasta ahorita ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda duda duda? ¿Alguna duda?